Mi nombre es Alexis Tiberio, nacido en la zona, tengo años haciendo este tipo de actividades, ¿verdad? ¿Recomendaciones? Siempre mucha precaución y lo más importante, traernos la basura que subimos a la montaña, traernosla de nuevo, muy importante y mostrar esta belleza, este espectáculo verde que vamos a empezar a ver. Bueno, eso se inició en el 5 de agosto del 2019, cuando implementamos sacar el grupo AOM con el chino y empezamos a trabajar en esto, pues en... porque hago lo que me gusta, espero que me gusta. Me motivó este verde, este bonito, a enseñarle al sandiegano, al valenciano, al venezolano, hay que conservar esto, estas bellezas naturales. Acá ha venido gente de aquí mismo, de San Diego, que tienen más de 20 años viviendo aquí y no conocen esta belleza. Mira, aquí tenemos aproximadamente 14 campamentos, se puede decir, porque te van a nombrar, por ejemplo, la piedra sagrada, la bordonera, pozo escalera, pozo alculpear, pozo mariposa... Hay infinidad, hay infinidades que pueden venir a venir cual las veces que quieran. La piedra sagrada, la piedra paragrafa, por ejemplo, los barricas, Venga para que vean este espectáculo Una piedra sagrada y la respetamos, subimos descalzos a la piedra Aquí es donde nuestros indígenas hacían sus rituales, sus reuniones Lo que siempre queda es que las personas que vienen quedan maravilladas de que no pensabas que esto existía aquí Verdad que vienen al camino quejándose y cuando llegan aquí, ¡oye qué maravilloso! ¡Qué belleza! Música ¿Verdad? Porque no es fácil manejar 30, 40, 50 personas uno solo ¿Me entiendes? Esto lo manejamos entre 4 personas Mi hijo, que se llama Juan Carlos William y Guilme y yo Música Los invito, yo a Alexis Tiberio, que vengan, que conozcan estas bellezas naturales A que hagamos estos paseos, estos paseos maravillosos Que hay que aprovechar lo que lo tenemos, vivir aquí en la hora Música Que vengan, que vengan a compartir esto conmigo Les ofrezco estas maravillas, bienvenidos sean Nada más no están llegando a todo el que quiera venir que venga Bienvenidos sean Música Bueno, mi nombre es Alexis Tiberio Desgrupamos con el chino y soy un sindicano sorprendente Música 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 Música